Comenzamos con una pequeña aplicación en la que nosotros vamos a hacer una pizarra colaborativa anotando desde el comienzo del día hasta este momento todas las aplicaciones tecnológicas que nos acordamos que hemos utilizado. Si hemos salido a correr o a hacer un poco de deporte vamos a utilizar la tecnología a la hora de ver el periódico desayunando también seguro que lo vemos a través del móvil y lo que tenemos que plantearnos es que nuestro alumnado las vaya adquiriendo de una manera sana, crítica y por eso estamos aquí. ¿Cómo vamos a engarsar todo esto? Vamos a tener como marco el marco de competencia digital docente. Está compuesto por seis áreas y 23 competencias. Os quiero nombrar las áreas así muy deprisa. La primera es compromiso profesional, la segunda los contenidos digitales, la tercera enseñanza y aprendizaje, la cuarta es evaluación y retroalimentación, la quinta empoderamiento del alumnado y la sexta desarrollo de la competencia digital del alumnado. Ahí nos vamos a centrar en la primera competencia que trabajamos en la alfabetización mediática y alfabetización en el tratamiento de la información y de los datos. Nos vamos a centrar en los buscadores y en sus filtros, en la organización de esa información que hemos buscado y en la feabilidad de la información. Partimos desde el más conocido o el más utilizado en todo el mundo, que es Google, pasando por buscadores más específicos como son ClickKoala y Ecosia, que se centran mucho en el medio ambiente y en la sostenibilidad. Baidu, que es un buscador chino. Sabéis que China tiene el acceso a Internet muy controlado. Es un buscador que solo tiene dos años y ahora mismo es una eminencia, es una empresa muy destacada en inteligencia artificial. También contamos con un buscador que protege muchísimo los datos de la persona que busca. No utiliza apenas cookies. Pasamos así muy deprisa por YouTube, el mayor buscador de vídeos, y por Wikipedia, por lo que eso representa, ya que en una búsqueda siempre pasamos por ahí. Aunque sabemos que es un espacio editable y que puede haber muchísimos errores o noticias falsas. Nos centramos un poco en las búsquedas avanzadas de Google, cómo podemos buscar por tamaño, por color, hablando de imágenes, podemos buscar por compras, por ubicación y también por herramientas de uso. Es decir, sobre todo imágenes que podemos usar todo el mundo o imágenes que tienen copyright. A partir de esto, ¿qué hacemos con la información? ¿La guardamos en local para nosotros solos o la guardamos en marcadores sociales que podemos compartir? Incluso podemos hacer marcadores sociales que sean comunes. Después de tener organizada nuestra información, nos vamos a hablar un poquito de la fiabilidad de esa información. Tenemos muchísimas noticias falsas y nos damos unas pautas aquí para saber qué cinco puntos tenemos que localizar. De ahí pasamos a la segunda competencia, que es comunicación, colaboración y ciudadanía digital. Y en ella trabajamos dos aspectos muy importantes. Las comunidades virtuales y la netiqueta. Las comunidades virtuales sabéis que son espacios que tienen un tema sobre el que se debate, sobre el que se trabaja. Y ahí tenemos chat, tenemos las redes sociales, tenemos las plataformas de trabajo, Wordspace, Teams de Microsoft. Todas ellas deben cumplir unas normas que no son de uso obligatorio, que se llaman netiqueta. Estas normas las basamos en una frase que dice, hago lo que a mí me gustaría que me hicieran. No capturo imágenes, no me quedo con imágenes que no son mías, no grito. Gritar en escritura es escribir en mayúsculas, no insulto, etc. La tercera competencia es la creación de contenidos digitales, productos finales, que creemos que el docente debe conocer y debe introducir en sus aulas. Las infografías, las revistas digitales, los fotomontajes, los noticiarios. No se me olvidan, en este punto, las licencias de uso. Copyright, todos los derechos son del autor. No se puede copiar, comprar sí, pero no se puede utilizar. Copylead, todo lo contrario al copyright. Se puede utilizar, se puede reutilizar y modificar. Y luego están las creatives common, que es una licencia, pero que tiene diferentes modalidades. Puedes utilizarla citando al autor, puedes modificarla, puedes poner otra licencia diciendo si la vas a utilizar comercialmente, si no la vas a utilizar. O si la quedas como está, simplemente haces uso de ella en el blog. Competencia número 4 del área que estamos viendo. Uso responsable y bienestar digital. Aquí hablamos de la huella digital, de la protección de datos. Estamos trabajando con alumnado que no es adulto, que no decide por ellos mismos. Entonces, esto lo tenemos que trabajar mucho con ellos. Utilizan dispositivos móviles. Y no podemos capturar imágenes de personas que no nos den su autorización nosotros y enseñárselo a ellos. Y cualquier problema tenemos la Agencia Española de Protección de Datos y tenemos el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Están para atendernos y lo hacen de buena manera. Dos aspectos más que vamos a trabajar muy rápidamente. La composición y reciclaje de los dispositivos móviles y tecnológicos y las situaciones de ciberacoso que esto daría para muchísimos talleres. La resolución de problemas que vamos a tratar, las metodologías que debemos utilizar dentro del aula y qué papel tienen las tecnologías. Podemos hablar de aprendizaje basado en proyectos. Se basa principalmente en que nuestros alumnos y alumnas crean un producto final a partir de una motivación, un reto, un problema que les plantea el docente. El aprendizaje servicio que cumple las mismas premisas que el aprendizaje basado en proyectos con una característica más. Trabaja en sintonía con una organización no gubernamental, con una ONG. Aprendizaje colaborativo, trabajamos por equipos y resuelven sus propios productos finales. Flipes Classroom, una metodología muy interesante. El docente prepara los materiales o los cura y se los entrega al alumnado. Ellos hacen el visionado o la escucha en su casa y es en el momento que están en el aula donde resuelven las dudas, los problemas que tengan. Hacen las tareas bajo supervisión del docente o los docentes que estén trabajando con ese equipo y crean los proyectos. Todas las estructuras metodológicas, el visual thinking, la gamificación, los juegos de rol y del proyecto LOVA, la ópera vehículo de aprendizaje. Forman a los docentes para que lleven a cabo el proyecto. El producto final es una ópera, la representación y durante todo el proyecto se dedican a la creación de esa ópera. Por último hablaremos de los artefactos digitales que es lo que os he ido diciendo durante todo el recorrido. Los productos finales elaborados con una herramienta tecnológica, eso es un artefacto digital. Y nada más.